Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de TV Cepillo. Estamos desde Manizales y vamos a hacer un ejercicio súper bacano que es el course preview, reconocimiento de la pista de MTB para la sexta valía nacional de cross country aquí en el Bosque Popular del Prado. Una pista épica que desde el año 98 se empezó a forjar. Ahí muy involucrado el Pachito, Pacho XA. Vengan con nosotros a dar un giro especial a esta gran pista en Manizales para la valía nacional de cross country. Bueno y para este course preview, reconocimiento de la pista, hemos elegido esta gran máquina, la Epic Evo, una bicicleta súper versátil, 110 milímetros de recorrido en la parte delantera, 110 en la parte trasera, una bici un poco más activa que la Epic convencional. Ya las carreras no solo se ganan subiendo, sino bajando también y es vital tener un Command Pose, señores. Súper cómodo, a la hora de descender presiono, voy a tener mucha más tranquilidad para bajar. Hoy vamos con unas llantas Ground Control 2.4, lo cual nos va a permitir tener mucha más estabilidad en los descensos, agarre y también grip para las subidas empinadas. Bueno, aquí arrancamos con los tips de TV Cepillo. Vamos a tener línea 1, algunos vuelos cerrados, quizás un poquito más exigente. Línea 2, un pedazo más de flow, de llevar la bicicleta, de ritmo. No sé si este vuelito vaya a estar abierto en carrera, pero bueno, aquí se los vamos a mostrar. Y se supone que va a haber un obstáculo más grande, curva derecha, izquierda. Tenemos un par de pedaltes con buen apoyo, la idea es aprovecharlos, flexionar brazos y piernas. Cuando salgo extiendo, me ayudo, cambio de posición, cabeza al frente, girando a la derecha y cuerpo y bicicleta a la derecha. Al final extiendo brazos para ganar un poco de velocidad. Bueno, aquí seguimos con los tips de TV Cepillo para la Copa Nacional de Cross Country. Extiendo arriba, arriba. Eso. Y allá acompaño. ¡Vamos! Bueno, aquí vamos a empezar el descenso después de la salida. Yo la voy a ensayar por esta línea interna donde vamos a flexionar brazos y piernas. Extendemos para avanzar un poco en este escalón por la parte externa. Hay que tener cuidado de no perder el control. Y bueno, vamos a ver una buena sección de velocidad después del transfer. Cinco morros o obstáculos. Y hay diferentes formas de pasarlo. La primera puede ser en doble. Voy a venir muy suelto, flexiono brazos y piernas, extiendo levemente. Cuando caigo flexiono. Extiendo para el segundo doble, caigo y hago movimiento para tener mejor velocidad en el quinto morro. O también lo podemos hacer doble, sostenido y hago speed en el morro final. La idea es mantener mucho la inercia, la velocidad, aprovechar demasiado el cuerpo. Es la mejor suspensión. Siempre serán los brazos y las piernas. Ya subida. Y vamos a conectar. Bueno, después de haber pasado por la línea 1 y 2, estamos aquí donde la pista se une nuevamente. Y vamos a tener una línea recta o vamos a tener que hacer tres curvas, salirnos del camino, entrar nuevamente, salir y volver a entrar. ¿Qué vamos a buscar? No ganar altura, no hacer este movimiento de compresión, de flexión y extensión de brazos, sino que lo ideal es bajar la bicicleta para que no tome una altura muy grande y sea mucho mayor el impacto al bajar. ¡Uh! Quiero ir más rápido. Aquí vamos por la línea intermedia. Vamos a tomar el escalón. Bueno, aquí quizás vamos a tener una de las líneas, seguramente en la que más puede uno arriesgar en la pista si no lo hace bien. Bien, venimos de esta curva que acabamos de mencionar y vamos a tener un escalón con una buena distancia, aproximadamente de 3 metros 50. Hay que salir con buen control del peralte, una buena flexión, que necesita un poco de avance y altura para pasar este hueco. Entonces lo que voy a hacer es flexiono y levemente arriba y cuando caigo flexiono. Y si no, pueden tomar línea derecha, izquierda y van a tomar dos curvas. Con esta línea que vamos a evitar, hacer dos curvas y salgo disparado para la siguiente sección que viene. Hay que tener una buena posición del cuerpo si hacen esta línea que va a salir mucho más rápido. Aquí viene lo interesante subiendo. Se puede ahorrar o perder mucha energía o perder puestos. La idea es tomar por estas raíces para poder tener esta curva, girar con el cuerpo y me posiciono brazos abajo, la nalga va casi totalmente adelante de la silla, bajo los brazos y una posición de caparazón. No hay una regla absoluta, pero por lo menos para mí hay un error cotidiano, es pedalear una parte muy empinada de esta forma, ¿cierto? Con el talón hacia arriba. Para mí es mucho más eficiente el talón abajo, va a haber una mayor transferencia de energía y nos va a ayudar a tener un mejor agarre subiendo. Pero aparece la EPIC y lo borra. Eso sí es verdad, no hay que negarlo. El pacho nos va a borrar, si no nos borra que se retire. El pacho nos va a borrar, si no nos va a borrar, si no nos va a borrar. ¡Gracias! ¡Gracias!